Solo lo usan Tú eres una mami cibernética Cuando estamos solos no existe la ética Te busco, te llamo, pero tú no estás Así las a los hombres yo soy nomás Tú eres una mami cibernética Cuando estamos solos no existe la ética Hola, soy Rex y Soem Y en este video voy a mostrar como hice el remake de Cosa Guapa de Raúl Alejandro En la primera parte, en el intro tenemos este pad Que hice en el Triex OEC Le puse chorus Reverb Distorsión Y ecualización Después tenemos esta guitarra Que es del Flex Nada más le quité las frecuencias graves Y un poquito de las frecuencias altas Le resalté aquí en las medias altas Y le puse River También tenemos este sub bajo Que es del Citrus Y prácticamente no le hice nada Para la batería tenemos el kick Unas percusiones Y un shaker En el coro tenemos el mismo pad Y la misma guitarra Solo que la guitarra hace esta otra melodía También tenemos este bajo Que es del Citrus Y nada más le quité de las frecuencias medias bajas en adelante Y también se agregan estas otras percusiones Para la siguiente parte tenemos el mismo pad Pero haciendo otra progresión El mismo kick Pero ahora marcando Cada tiempo Esta percusión Y los hi-hats Después entran estos Stabs Que son del Citrus Nada más le resalté un poquito aquí de las frecuencias bajas Le puse un Flangus Y un Filtro También tenemos el mismo bajo del coro Pero haciendo Esta otra línea de bajo Después entra este Synth Que dice en el TRIX OEC Nada más lo cualicé Le puse un Flangus Este máximo es para ponerlo en mono Y un Filtro También tenemos este otro Synth Que es del Citrus Le quité las frecuencias altas, graves Y le puse River Después se agrega este Clap Junto con una percusión por ahí Y por último el Touching lo hice con una automatización Aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.